... El martes, miércoles y jueves han sido ya las charlas, yo y el día cruz, sí. Un día muy especial también para la... Sí, para nosotros es muy especial porque sacamos a nuestros padres del contigo. Un momento muy emotivo. Ya empieza la Semana Santa, la parisma y bueno, la cuenta atrás todavía nos queda muy poquito. Y pensas, voy a tener la situación, la día grande. Los próximos días también, en el calendario tenéis los días de desayos, ¿no? También es muy importante para que ese martes se salga. Bueno, sí, claro, para que ese martes se acepten todo y nos acompañen a nosotros y a los padres de estudiar. Siempre es una satisfacción que hermanos mayores de otras portadillas nos acompañen. Siempre nos acompañamos unos a otros. Yo creo que como hermanos es lo que debemos de hacer. Y esta tarde se han convocado a tus hermanos de la portadilla para llevar a... Para llevar a las chetas, acompañar con la luz al pueblo. Bueno, para acogilar y amarle. ¡Vamos, vamos, vamos! Pilato no encontraba notores para condenar a Jesús e incluso trató de liberarlo. Durante la presión amenazante del pueblo, inspirado por sus jefes, Justificarlo, 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 si sueltas a ese no eres amigo de César, anunció la sentencia que le llamaba. Él se entregó a Jesús, después de adotarlo para que fuera justificado. San Juan, el evangelista, nos dice que pocas horas después, junto al acto de Jesús, estaba María, su madre. Y hemos de suponer que también estuvo muy cerca de su hijo a lo largo de todo el viaje. ¿Cuántos temas, para la reflexión, nos ofrecen los padecimientos soportados por Jesús, desde el huerto de los olivos hasta su condena a muerte? Abandonos de los suyos, negación de Pedro, apelación, olor a despinas, negaciones y desprecios sin medida. Y todo por amor a nosotros, por nuestra conversión y salvación. Gracias. 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 Gracias.